El jueves Iban a echar a Germo Marco Pa' Australia El viagra nos dice Verstappen A mi me gustan las cervezas frías, las mujeres calientes y Germo Marco En el equipo, y que no me toquen los cojones Y el sábado, salió que igual despedían a Horner Entonces no lo sé como va a seguir esto No sé como es el siguiente capítulo, vaya Entiendo que, el que más puede apostar Y el que más podría ser el farol de todos Es Verstappen Pero, el CEO de Red Bull El, el, el Indonesio De Red Bull, Ejvidia Ese tío, el que más pasta pone en Red Bull Quiere a Horner en el equipo Y luego la parte austriaca, el Oliver Mintzlaff No quiere a Horner en el equipo Luego está la indemnización del millón de euros Efectivamente Que, no sé Vosotros, pero Si has tenido que indemnizar a alguien con un millón de euros Igual es que algo has hecho Igual es que algo has hecho O sea, conozco pocos casos de De que a alguien le indemnizan con un millón de pavos Para evitar juicios Siendo completamente inocente La parte que indemniza a la otra La verdad Yo, es que, yo tengo Yo tengo una tía Que hizo esto, tal Perfecto No, no suele ser No suele ser lo habitual Si tú recibes una indemnización De un millón de euros Igual es que un poco víctima de algo Has sido O sabes cosas Y prefieren que te calles Una de las dos Red Bull ha pagado a la empleada Pero es que no se puede permitir perder a Horner No sé, yo estoy de acuerdo Pero por eso digo Si yo hablo de Si yo hablo de que Algo ha tenido que pasar Algo ha tenido que pasar A la empleada la suspendieron Y luego le han dado a esta indemnización Entiendo que la han despedido Horner le ha abierto la puerta A ver este fe para que se vaya Yo creo que aquí están tirando cada uno un pulso En el que yo creo que va a perder Horner En este pulso Con Red Bull O sea Este pulso interno en Red Bull Creo que ahora mismo tiene más poder Verstappen Como piloto Que Horner como team principal Y de hecho creo que En el éxito actual de Red Bull Y esto igual No estoy de acuerdo conmigo Pero es más influyente Max Verstappen Que Christian Horner Cuidado Christian Horner es el mejor team principal De la historia de De la historia de Red Bull Porque soy el único Y probablemente de la historia de la Fórmula 1 Uno de los mejores Sin duda Y el proyecto ganador de Red Bull Se cimienta y se construye Gracias a Christian Horner ¿Vale? O sea esto es indudable Es un tío que En cuatro años convierte una marca de vidas energéticas En un proyecto competitivo ¿Vale? Para luchar por mundiales de Fórmula 1 Pero Ahora mismo Creo que con todo el trabajo que ya ha hecho Red Bull se puede permitir antes Prescindir de Christian Horner Y poner detrás Pues un Jonathan Whitley Algo así que ya más o menos Haya aprendido un poco el oficio por detrás Que prescindir de Max Verstappen Que es el factor realmente diferencial De los campeonatos de 2022 2023 Y 2024 Para Red Bull Cuidado El coche es el mejor de la parrilla Indiscutible Pero el factor diferencial grande Ahora mismo en Max Verstappen Y creo que Max Verstappen está en esa posición De poder exigir cosas No digo que tenga sentido que lo haga No digo que entienda el pulso De por qué lo hace No lo entiendo Pero Tiene poder de sobra en Red Bull Para hacerlo Y ahora mismo en Max Es más influyente Y es más importante para Red Bull No perder a Verstappen Que perder a Horner Ahora Esto va a depender más de política Que de la pista Y veremos la política Y veremos si a Verstappen Le puede tentar Mercedes Con algo atractivo ¿Tú crees que Checo No ganaría el mundial Si tuviese un estrola Al lado del mismo coche? Sí, creo que Checo Ganaría el mundial Si tuviera el estrola Al lado del mismo coche Pero desde luego El resto podrían competirles mejor Igual que el resto de la parrilla Ha competido a Checo El año pasado Este año Es verdad que ha empezado muy fuerte O en 2022 Creo que el resto de la parrilla Podría competir mejor Contra una pareja de Red Bull Que fuera Stroll, Checo, Pérez Que ahora con Verstappen Por supuesto Por supuesto que lo creo Por supuesto Un piloto nunca debe estar Por encima de un equipo Es que esto no es fútbol, eh Yo creo que aquí hay pilotos Que sí que pueden ubicarse Por encima del equipo Y creo que el caso de Verstappen Es un caso evidente Yo creo que Verstappen Es más fácil de sustituir Con Alonso, por ejemplo Pero a Horner ¿Cómo lo sustituyes? No le puedes dar el poder A un piloto en un equipo No, no, no No es dar el poder A un piloto en un equipo Por las rencillas que tenga Con el padre de Verstappen O por las razones que sean Y poner al director deportivo Ahora mismo que es Jonathan Whitley Tampoco lo veo tan grave O sea, creo que El trabajo de Horner Está más que amortizado Creo que la estructura de Red Bull Es lo que es A día de hoy Gracias a Christian Horner Creo que es el mejor team principal Que pueden tener Pero creo que es más fácil Sustituir el trabajo De Christian Horner Ahora mismo Que lo que hace Verstappen Con el Red Bull La simbiosis que tiene Verstappen con el Red Bull Lo bien que se adapta a ese coche Lo que es capaz de sacarle El 100% a ese coche Eso es más difícil de encontrar Porque Si, te lo puede cubrir Alonso Pero te puede cubrir un año Tiene 43 años Recordemos Fernando Alonso Puedes fichar a un Landon Norris A ver si Landon Norris Llega al nivel de Verstappen Alguna vez O lo puede soñar Es más difícil de sustituir Verstappen ahora mismo Para Red Bull Que Christian Horner Vaya Pero, pero clarísimamente Pero no No porque Christian Horner No sea una pieza clave Es una pieza muy, muy clave Pero creo que Coger ahora el trabajo De Christian Horner Y seguirlo Es más fácil que Adaptarte al Red Bull Que si, yo entiendo Los problemas de Que si pierde el pulso O sea, si Si el pulso se torna En un despido de Christian Horner Entiendo La problemática de Hostia Es que ahora La familia Verstappen Controla a Red Bull Pero no creo que fuera así tampoco O sea, creo que pondrían Insisto, me imagino A Jonathan Whitley Y no creo que Jonathan Whitley Tampoco le fuera a decir Todo que sí a Verstappen De hecho, no creo que Christian Horner A día de hoy Le haya dicho que no Algo a Verstappen, ¿vale? Entonces Como esto parece más un problema Más que político O de poder Una rencilla personal Entre el padre de Verstappen Y Christian Horner Igual la solución es La marcha de Christian Horner Y poner a un tío Que haga lo mismo Que hacía Christian Horner Pero Sin problemas personales Con George Verstappen Porque creo que esto Va más allá de lo deportivo Yo siempre he pensado en Que todo esto Ha tenido que iniciarse por Porque Verstappen Haya pedido más pasta Que no me extrañaría Que pidiera más pasta Viendo el contrato De Hamilton con Ferrari Pero Cada vez apunta más A ser una movida personal Y ya está O sea, una movida Personal, tonta De mujeres Parece en este caso De George Verstappen Y Christian Horner Si te cargas a Christian Horner Ya está Porque No creo No creo, no Estoy 100% seguro De que si Christian Horner Se va de Red Bull El siguiente team principal No va a ser George Verstappen Ni va a ser Helmut Marco Ninguno de los dos Sería alguien interno De Red Bull Pero claro Si la parte indonesia Está del lado De Christian Horner Cuidado O sea, para el espectáculo Lo que mejor nos viene Es que Verstappen Saliera de Red Bull Y se fuera Mercedes Es lo que mejor nos viene Pero Yo creo que en Red Bull Si se juntan Y llegan a un acuerdo La parte austríaca Y la parte indonesia Llegan rápido a la conclusión De que es más importante Verstappen Que Horner Ahora mismo Ahora mismo Y si yo tuviera que predecir Quien gana el pulso Lo gana Verstappen Red Bull está estos años Revolucionando el coche En favor de Max Si lo hiciesen en favor De otro piloto Pasaría mismo Con la superioridad del coche El equipo no sabe llevar cualquiera No, no Pero que O sea, quiero dejar claro Que no es que Christian Horner Sea un mal team principal O sea, prescindible O sea, cualquiera de las dos cosas Para Red Bull Son malas, eh Tendría consecuencias negativas Perder a Verstappen O perder a Christian Horner Pero creo Que tiene más consecuencias negativas Perder a Verstappen Por el nivel de pilotaje Que tiene ahora mismo Por la simbiosis Que tiene con el coche Por la dominancia Que representa Respecto a su compañero Y el resto de la parrilla Que perder a un team principal Que todo lo que tenía que hacer Entre comillas Ya lo ha hecho Que cuidado Es un político extraordinario Porque al final La labor de team principal Es la de ser prácticamente Un político La de conseguir beneficios A la hora de negociar Con FIA Con FOM y tal Pero es más Imprescindible ahora mismo Verstappen Horner Si hay algún modo en el chat Que me haga una encuesta ¿Quién pensáis que es más Imprescindible para Red Bull? ¿Quién pensáis que es más Imprescindible? Yo personalmente Os digo que es más Imprescindible Verstappen que Horner Pero si puedo elegir Que pase Que se vaya a Verstappen De Red Bull Sería ideal Pero yo creo que Verstappen Es más imprescindible Ninguno de los dos Imposible Son literalmente Las dos figuras Más importantes de Red Bull Junto a Newey La tercera Vale Evidentemente Newey Es la tercera O igual Newey podría estar Por delante de ellos Pero vaya De las dos que están en conflicto Estas son las dos Más importantes ¿En serio estoy votando Más gente Horner? Newey podría ser la primera Yo no os digo que no Pero estamos hablando De que el conflicto Está entre Horner Y Verstappen No Newey Yo creo que Newey De hecho Cuantos más rumores Han salido Más claro ha quedado Que Newey Se va a jubilar Este año Si o si Pase lo que pase O sea Yo creo que es muy evidente Que Newey No se posicione De ninguna parte Hay que entender La parte telandesa Que pueden estar un poco Abertos de Marco Entre otras cosas Por su declaración Si, si Es que yo creo que la parte telandesa Está hasta los cojones De Helmut Marco Evidentemente Y se lo quieren cargar O sea Que también todo esto Ha podido empezar Porque se querían cargar A Helmut Marco Y la parte australia Que ha dicho que no Especialmente con Verstappen Ha dicho que no Una cosa es Quieren más imprescindible Otra que es más probable Que se vaya efectivamente Y yo creo que es más probable Que se vaya Horner Que Verstappen también ¿En serio estoy poniendo Que es más imprescindible Horner? No me estáis vacilando ¿No os habéis puesto de acuerdo Para vacilarme? Ahora mismo Red Bull Puede ganar el mundial Con 5 o 6 pelotas De la parrilla fácil Max no puede ganar el mundial Con cualquier coche Que no sea un Red Bull Creo que No estáis leyendo bien El dato De que las últimas De las últimas 20 carreras Ha ganado Verstappen Menos una Sainz No Red Bull Verstappen Creo que no No sois conscientes Del dominio Y las simbiosis Que tiene Verstappen Con Red Bull Ha ganado Horner Más imprescindible Me sorprende Es que Estás poniendo a Newey En la ecuación machaca Y Newey yo creo que se va a ir Sí o sí el año que viene Pero se va a ir a su casa A costar O sea Newey yo creo que se va a ir Sí o sí el año que viene Yo saco al factor Newey Creo que Horner y Newey No van de la mano Pero Verstappen ¿Qué 20 carreras En otro coche? ¿Cuántas ganaría? Que sí Pero que no las ha ganado Chicope No creo no Que cojones Es que este dominio No lo hemos visto nunca Lo dije el otro día en el vídeo Es que este dominio No lo hemos visto nunca De un piloto Así no lo hemos visto nunca Entonces Que consideréis más imprescindible A Christian Horner Me sorprende la verdad Los equipos grandes Piensan a la larga Es mejor un buen equipo técnico Que Verstappen tiene 26 años Que tiene carreras por delante Creo que la clave es De esas 20 que ha ganado Verstappen ¿En cuántas chicos Ha quedado segundo? Eh No tantas Y si en vez de Checo Fuera Fernando Rosales Pero si está claro Que con otro piloto al lado Verstappen sufriría más Si mi punto no es ese Mi punto es que Verstappen Y que se abrió un coche Como Verstappen Que en la época De grandes dominios De Hamilton La reciente de Hamilton La anterior a esta de Verstappen Hamilton fallaba más tío Hamilton fallaba más Tenía carreras más flojas Tenía carreras que Botas le ganaba Eh De vez en cuando Aparecía un Vettel ganaba El propio Verstappen Con un Red Bull ganaba Que es que Verstappen No falla No falla tío Es difícil fallar Cuando tiene ninguna presión Hamilton fallaba Sin presión Fallaba Entendedme Tenía pequeños deslices Tenía un fin de semana Menos brillante Eh Perdió una pole con Botas Eh Le ganaba Botas en carrera Por lo que sea Eh Tenía algún errorcillo Verstappen no lo tiene tío Y en Singapur No falló Verstappen En Singapur es el Red Bull El que no encontró el setup del coche Y aún así Terminó quinto esa carrera O sea Es que es muy loco Con otro piloto Puede que no tengas esa superioridad Pero ganarías igual el mundial En vez de ganar 20 carreras Ganar 10 y varios Pues vale Perfecto Y a nivel de número Eso es peor A nivel de primera mundial Te da igual No, no Perdona Cada victoria es dinero Y cada dominio No, no, no No te da igual No te da igual ganar un mundial Con la tranquilidad De haberlo ganado a mitad de año Y poderte centrar en el desarrollo del coche Del año siguiente Que Ganar un mundial Hasta la última carrera peleado Que te impide el desarrollo del coche Del año siguiente No es lo mismo No, 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 no Ni un poco No es lo mismo para un equipo Tener la certeza De que tienes un piloto Que te puede ganar el mundial En septiembre Que Llegar Hasta el final de temporada Vivo No No, no, no Es lo mismo Ya te digo yo Que el equipo Prefiere el que te gane el mundial Cuanto antes Poco macha No, no Que te va a dar igual Como le va a dar igual A un equipo de Fórmula 1 Ganar 20 carreras o 15 Un equipo de Fórmula 1 Quiere ganarlas todas No hombre no Pero que decís Pero que decís Por Dios Que decís No hombre no Te va a dar igual el equipo Quiero decir Que si Red Bull Termina eligiendo En este duelo Que damos por hecho Que uno de los dos va a caer Cuidado Esta es la posibilidad De que no caiga ninguno de los dos Y ya está También es una posibilidad Pero si un ordo va a caer Y termina siendo Verstappen El que caiga Le va a joder muchísimo A Red Bull Porque a ver a quien encuentras Ya no que sea Cercanamente bueno Al nivel de Max Verstappen Que se adapte al coche Como se adapta a Verstappen Que es un coche Hecho para Verstappen No nos olvidemos Que el Red Bull Es un coche Hecho para Verstappen Que uno de los problemas De Checo Es que el coche Se piensa solo en Verstappen Para hacerlo Para explotar las virtudes De Verstappen Y Verstappen tiene un estilo De conducción muy único Que luego Alonso Sabemos que se adapta A cualquier cosa Y cogería ese coche Y estoy seguro Que sería competitivo Por supuesto Pero cuidado Cuidado No, no sé, no sé No estoy de acuerdo con vosotros No pasa nada, eh Podemos discrepar Evidentemente Yo tengo más razón que vosotros No pasa nada Porque soy streamer Pero... Pero ni de coña Es... Es ahora mismo Horner más imprescindible En Red Bull Que Verstappen Dicho eso Sabéis que lo haría muy bien En... En Red Bull Lance Stroll Creo que... Creo que Lance Si llueve en las carreras Cuidado, eh Todo mundo ¡Gracias!